Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Javier Rudi, gracias por la invitación. Siempre a veces cuando doy clases, incluso a los lugares que me pagan por trabajar, siento como un síndrome de impostor o algo así, pero acá es concreto, me están hablando. Soy diseñador de imagen y sonido y trabajo como profesor de fotografía, de diseño y diseño de interacción. Y quería empezar mi breve parte con esas situaciones que ocurren después de una conferencia, que alguien quiere hacer una pregunta, pero en realidad la pregunta empieza a transformarse en una afirmación y en una voluntad de comunicar y decir algo, pero sobre el final se transforma realmente en una pregunta y abro algo a que compartamos. Y es el concepto de caja negra, que no sé qué tan propio es de su disciplina. Esta idea es donde ocurre algo adentro de un lugar que no sé secreto, no sé de lado, a veces voluntariamente, porque no sirve, en el caso del diseño de interacción, para armar algún tipo de circuito sin especificar qué es el procedimiento, cómo es el procedimiento y estábamos en el estímulo o respuesta, muchas veces también en el diseño de cuestiones informáticas, se lo llaman como input o output. Y bueno, jugando un poco, vi que en el conductismo es una forma parte central de esa corriente, el perro de Pablo y su pequeño álbum, se llamaba este, que estaba posicionado a tener miedo a cosas peludas y que incluso aparecía este epitinómeno que a Santa Claus también le tenía diseñado miedo. Así que esta idea de caja negra me apareció muy fuerte en una clase de fotografía dada por Carlos Trindic, que fue primero mi profesor y después se transformó en mi colega. Yo fui al punto de su cátedra y luego de cuando falleció. Te dieron unas clases que eran muy temprano y él a veces, la clase más técnica de fotografía era la que más le costaba, sobre todo porque él como fotógrafo y como artista hacía este tipo de obras y tenía esta aproximación a la herramienta. Así que cómo hacer funcionar una cámara de fotos de manera correcta era justamente lo que él de manera disciplinaria menos me interesaba. Así que acá eran las fotos de Carlos. Bueno, esto que no se ve, porque si lo venía en la pantalla, es realmente casi el borde de la no figuración. Es un horizonte todo movido que sale completamente negro. Y en su clase en la pago mostraba el funcionamiento de una cámara fotográfica. Y en la parte de las clases las imágenes de mi sección de cámara fotográfica. Y lo que pasó es que hablaba en el principio de cámara oscura. Y ese día, esa clase confundía el concepto de cámara oscura con el de caja negra. Y yo venía de haber leído un libro de Latour y de tener esta colección del libro de caja negra. Y cada tanto veía que o lograba el concepto de cámara oscura en el de caja negra. Y él dijo, bueno, cuando terminó la clase y le hice esa corrección, el placer de corregir a un profesor, dice, es más o menos lo mismo. Y luego, bueno, de que fallece aparecen todas esas ideas que uno obtiene, muy afectuosas, ante la tardidad. Y me puse a pensar que esta idea de que es una cámara de fotos y el concepto de cámara oscura y el de caja negra están fuertemente vinculadas y que pueden ser lo mismo. Así que un poco de lo que nos puede hablar es una comunicación de esa confusión fallido o revelación, una posterior y pospone. La cámara de fotos, como caja negra, la partimos al medio y nos encontramos con esto y no nos revela el funcionamiento. Vemos que hay muchos lentes cócavos y convexos y si uno quisiera entonces saber para qué sirve ese principio, tendría que saber de óptica, de funcionamiento, de las leyes físicas de la óptica. Pero aún así tampoco sabría qué significa un lente en cuanto a cómo se fabrica, cómo se pule. También podemos pensar que una parte esencial de los fenómenos fotográficos es el material sensible y podemos entender que esto es un material sensible, sin embargo, está compuesto de capas que le permite facturar el color y el microscopio electrónico tiene esta característica. Y si pensamos en los materiales sensibles contemporáneos, nos vamos a un chip de CCD. Esta es la visión microscópica, este es el CCD que va a reemplazar el material sensible fílmico. Y lo vemos así y tampoco nos da como información de cómo funciona. Entonces nos ponemos a ver esquemas más ingenieribles que nos explican que cada una de esas fotocélulas recibe luz y las convierte en impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos tienen estos unos y ceros y después entramos en una lógica computacional que se transforma en otra caja negra y además la industrialización y la proliferación de iteraciones sobre esta idea de la cámara fotográfica nos revela que hay infinidades de posibilidades y sobre todo que aparece una que es la que tenemos ahí, que es ese celular, que es casi la caja negra más definitiva. Porque ahí incluso si se nos cae el piso y se abre, nos revela que contiene más cajitas negras adentro y que no solamente nos sirve para sacar fotos. Y bueno, es uno de los esquemas casi más fundamentales, la recuperación y la posibilidad de captura de fotos. Pero bueno, si la abrimos nos encontramos con más cajas negras aún. Y si tratamos de analizar de qué están hechas, son estos minerales extraños, este es Koltan. Y también si decimos, bueno, ¿qué es el Koltan? Es algo que están excavando en el Congo y que produce un montón de problemáticas sociales. Aquí está Bruno Latour, no sé cómo lo tiene en Bruno Latour los psiquiatras actualmente. Pero bueno, tiene como esta especie de libro que revela la vida en el laboratorio, la construcción de los hechos científicos. Y otro libro que se llama La esperanza de Pandora, que parte también del mito de Pandora como la abridora de esa caja negra, cámara oscura, donde salen todos los males. Que finalmente, bueno, lo cierra y queda la esperanza como virtud, no perdida. Pero bueno, esta idea del laboratorio, esta quizás urgencia de pensar que estamos en tiempos particulares en cuanto a tecnología y información. Cuando uno se pone quizás a invagar encuentra este estadio de la alquimia, del pensamiento mágico, del terapéutico en cuanto a la búsqueda de remedios, la aparición de fenómenos fascinantes. Entonces, da este tipo de postadas, ¿no? Este mágico te duele y nos muestra lo que sería en el laboratorio del alquimista, las alquimistas también, porque estas prácticas... Por ejemplo, una de las madres de la alquimia que se llamaba María la Judía, a veces se piensa que era la hermana de Arón, y después a veces que es María Magdalena. Y tenía esta característica de haber probado los primeros efectos de la práctica de las cámaras oscuras, utilizando para hacer orificios estos, ¿no? Porque son esos agujeros, cuernos de unicornios. Entonces, la replicación de ese experimento estaba como complicada en la capacidad de conseguir este objeto mágico, que después otras alquimistas desarrollaron esta idea basada en algo concreto, y es que para desarrollar una aguja lo suficientemente finita, lo que mejor funcionaba, incluso mejor que las aviaciones de metal, eran huesos, tuernos y astas de animales, así que todo quise tener como ese origen mitológico. Y antes de la cámara oscura, que sirve como un experimento verificador de nuestra propia percepción, estaba esta idea de Edo Cris, y hasta Aristóteles también, de que la visión se provocaba por una luz interna que teníamos los seres, y esa luz que emitíamos, esos rayos, permitían que veamos cosas. Esta es una ilustración que justamente demuestra paródicamente ese efecto, a veces aparece citada como un ejemplo de la candidez precientífica de cómo funciona la cámara oscura, pero justamente lo que se está mostrando son personas que están desde sus puntos de vista como un dragón imaginario, y hoy esta idea nos resulta como mucho, no sé, más fértil, ¿no? la especulación, sentir que el proceso de la mirada es más una emisión que una recepción. Así que, tenemos acá a dos personas fundadoras de este concepto de la cámara oscura como procedimiento. Por un lado está Al-Hazen, que es de origen islámico, y del otro lado Galileo. Pero Al-Hazen, mucho antes, empieza a hacer experimentos concretos en disección de ojos y especulaciones de aparatos. En sus ilustraciones parece que se salvaron más estos libros que son de origen medio de anatomía y de cómo es el funcionamiento fisiológico del ojo. Y textos que no tienen ilustraciones, por eso parece esta ilustración que es muy fea, pero demuestran algunas experiencias descritas que tenían que ver con estas cámaras oscuras, cámaras, champer, como directamente una sala, que tenía esa perforación o ese estenoco, que calculando la distancia de manera adecuada podría reducir la proyección de la imagen de aquello que estaba en la luz del exterior. Y este fenómeno también aparece anotado por Atanasius Kirchner después, ¿no? Que también lo cita a Al-Hazen. Y acá aparece entonces esa diversidad de intereses. También por eso es muy bueno lo interdisciplinario, ¿no? Atanasius es interesado por miles de cosas y en la misma página tenés una disección de perroquitos, por otro lado hay un tratado de cómo modificar los cauces de ríos y abajo la cámara oscura. Y en esa descripción nos muestran a un pintor produciendo de manera muy altuta dos imágenes en simultáneo variándose del concepto de cámara oscura. Y acá aparece siempre esa imaginación de que los pintores utilizaban esto como engaño, como secreto de su virtuosidad. O sea, hacer una especie de tal forma de mirar a la izquierda y a la derecha, meterse en una habitación oscura y salir de ahí con dos imágenes muy fieles de aquello que se vio. Pero algo también parecido, sé que hay unos casos psiquiátricos, ¿no? De memoria fotográfica, personas que son expuestas a un paisaje y después tienen la capacidad de reproducir todas las ventanas. Así que bueno, esto podría ser como una manera de hacer un fake. La cámara oscura, como aparece siempre descrita en estos tratados, es descrita en este tratado de Johannes Hahn y tiene un montón de imágenes que nos muestran ya iteraciones con respecto de la cámara oscura. Algunas nos muestran cómo es el diagrama este, también bastante misterioso, de la inversión de una imagen, que también lo podemos entregar, pero no deja de ser fascinante. No sé si alguno es una cámara que nos traiga una caja de zapatos. Por más que sepas el funcionamiento, la imagen aparece invertida, produce una sensación de fascinación. Acá vemos una cámara oscura, estereoscópica. O sea, también están a la atención como estos primeros avances llegan casi al límite de la exploración de estos dispositivos. Todavía acá estamos en la pre-fotografía porque faltaba la parte del material sensible. Era un mecanismo que te permitían observar y en algunos casos como estos facilitar el dibujo por encima. Acá vemos el concepto de petatrisma que hace que la imagen vuelva a estar al derecho. Con un juego de espejos también enderezando la imagen. Y mucho más extraño como estos avances me gusta indagar y a veces no, y ver esta imagen y tratar de procesarla como pueda. Porque muestra estas correlaciones de cómo viajan los rayos de luz convergiendo y después separándose. Y en esta quizás especulo algo que tiene que ver con la carta de Pablo a los Corintios, que en un momento dice ahora vemos como por espejo, pero más adelante veremos como somos vistos, que es como somos vistos por Dios. Y me parece quizás que es una especulación que tiene que ver con esto que se observa. Y aparte también la aparición de una cruz invertida como un síntoma de que estás haciendo algo satánico. Por eso también fue un secreto y muchas veces por este tipo de prácticas fueron acusados de brujería. Acá vemos también como están observando los pétalos que el funcionamiento no está con este dispositivo que nos resulta misterioso. Y esta imaginación de la propia tierra o territorio con órganos que permiten ver. Y luego aparecen estas cosas y son fabricaciones que aprovechando el fenómeno de la cámara oscura del pentatrisma permitirían que alguien metiéndose en esa carta pueda hacer imágenes como se le da. Como se piensa que Canaletto produjo estas imágenes en donde aparece esa formidable capacidad no solamente de construir perspectiva que es relativamente matemáticamente existente desde el Renacimiento sino ese nivel de incidencia de la luz. La cámara lúcida aparece, nosotros también la palabra lúcida parece increíble con respecto a la característica de la lucidez pero me parece que tiene que ver con la cuestión de que una es oscura entonces la otra es luminosa y quedó lúcida. Y es un invento que también existe desde tiempos inmemoriales pero que patenta a William Hyde Wallstone en 1806 y se transforma en una atracción de salón, de feria. Yo tuve uno de estos utilizados a veces en... mi abuelo tenía una agencia de publicidad y tenían uno de estos servía para calicar imágenes pero su agua es extremadamente complejo y mágico. Es como un videcito, lo pones y si superpones exactamente tu ojo, empiezas a ver en la hoja de papel aquello que está reflejado y bueno, sirve para trazar imágenes. Hovni es un artista, un pintor y en un momento empieza a hacer una especulación, casi como Avivagú, ¿no? de empezar a poner imágenes y compararlas y sorprendense mucho con un salto que ocurre a partir de 1500 a 1080 y es como todos los otros empiezan a adquirir un carácter, digamos, de profundidad psicológica o de tonicidad muscular o algo que se nos acerca mucho más a la imagen mimética de la fotografía que de la pintura. Entonces, Hovni especula que hay una utilización de estos dispositivos que se mantuvo secreta en la historia de la pintura. Tim Vermeer es un documental donde este personaje es Tim y se propone, sin tener ningún conocimiento de pintura comprobado, hacer una pintura para dormir utilizando una cámara lúcida y luego un perfeccionamiento de la cámara lúcida que él mismo hace pero que deduce que podrían haber hecho estos pintores y a partir de eso hace este cuadro. El documental es un proceso de cómo se entrena el mismo bazar. Lo interesante es que acá no se trata de generar el botón o pintar como estamos acostumbrados sino que se hace casi pixelalmente poniendo manchitas y después dándole cada vez más detalles. Así que un pintor sin habilidad podría ser el mismo cuadro de las imágenes. Luego hay otra derivación, digamos, de la cámara oscura que se llama la linterna mágica y es invertir, hacer que de una caja negra salga luz. Entonces, a partir de invertir ese concepto se puede hacer que un agujero, un estén ojo y un lente permita hacer que imágenes muy luminosas en un exterior oscuro produzcan imágenes. Entonces la linterna mágica aparece como divertimento o como herramienta de fascinación a veces mostrando imágenes como éstas en transparencias y a veces directamente generando abstracción y hay imágenes generativas, digamos, no círculos que van girando entre sí generando imágenes más figurativas. Acá tenemos un ejemplo de un microscopio combinado con una linterna mágica lo que se emitía acá, ¿no? El mismo dispositivo presentado ecuáticamente cuando es un diófago a un diófago exigente en la pared o a la pared del dibujo. O sea, que prefotográficamente existía la posibilidad de proyectar imágenes que estábamos cubriendo en vivo en el imperio que tenía ese sentido. Eso se ve un poco con indagaciones en una rama que se llama arqueología de medios que los investigan sobre todo las no linealidades que parece tener en la historia. Acá vemos proyectos sobre humo también, ¿no? Me parecería como un invento contemporáneo o una ocurrencia y ya estaban probadas estas cosas. Otra funcionalidad de la linterna mágica era empaucar personas y hacer sesiones de espiritismo en donde ocurría la sobrenatural con proyecciones de fantasmas y figuras etéreas. Y un gran uso de esto es la educación. En seguida aparece la posibilidad de proyectar imágenes para educar personas o para que en congresos como ahora, en el principio de la linterna mágica, estemos aborriendo las propias positivas. El que ven acá es el creador del Perceptron. Es este aparato capaz de invertir esta idea de elementos que capturen e imitan imágenes y directamente poder percibir. Máquinas que puedan observar cosas o percibir. Se llama Frank Rosenblatt y este es el esquema del Perceptron y acá lo metemos otra vez en una caja negra. Tenemos circuitos 1 y 0, logicalidad, no nos importa, capas y capas. Y eso tabula datos y en algún punto esta máquina retiene esos datos, hace algo parecido a aprender y le permite entonces detectar patrones y detectar objetos. Hicieron una demo para un canal de noticias. Entonces, bastardeando un poco, por lo bastante divulgación, nos mostraron los experimentos de Frank Rosenblatt con el Perceptron. Entonces esta persona está entrenando una máquina para que identifique si la fotografía que está viendo es de un hombre o una mujer. Entonces, le muestra esta imagen, en la fase de entrenamiento le dice que es un hombre y luego le muestra las imágenes de una mujer. Y pasado cierto tiempo le empieza a mostrar imágenes que nunca vio del Perceptron. Y si acierta, le dice Wright o Ron. O sea que tiene una primera fase de entrenamiento y una segunda fase de entrenamiento en base a los resultados provenientes. Y en este documental dice, y personas con cortes de pelo iusuales generan dificultades en el Perceptron. Lo que hoy llamamos seco. Y como ejemplo, dice, por ejemplo, si le mostramos la foto de un bittle, la imagen, la máquina del Perceptron nos va a decir que no lo sabe identificar. O nos va a identificar erróneamente. También en un momento le muestra, dice, un usual hairstyle que muestra a un mujer de corte inglesa y tampoco sabe de pecado. O, una mujer que lleva cabello corto, a veces está como único o no. O sea que, el primer tema de algo parecido a la inteligencia artificial que fue Perceptron, involuntariamente nos hablaba de los sesgos, pero doblemente, en cuanto a la incapacidad, de la diversidad, y a la vez también la inutilidad quizás de clasificar personas, el nombre, si se hagan como sistemas de ciudad. Alan Turing, en 1950, escribí este libro que se llama ¿Kam a Jing Ting? Lo interesante es que casi siempre aparece sin signo de pregunta. Así que es como una pregunta, no pregunta. Es Kam a Jing Ting. Y en él establece, en este libro, el famoso test de Turing, que consiste en una caja negra, en donde hay o una computadora o un ser humano, y la interacción es solamente a través de preguntas escritas, un papel. Y la idea es que cuando un observador C no pueda deducir si está interactuando con una computadora o con un ser humano, hemos llegado al momento en donde las máquinas pueden pensar. Es una supersimplificación, pero lo interesante es que este concepto lo desarrolla previamente contando un juego de salón que se llamaba el juego de la imitación, que consistía en esta época victoriana de poner a una persona atrás de una mampara hablando con alguien y tenía que deducir si era una mujer o un hombre a partir de esa conversación. Así que Turing describe ese juego y a partir entonces de esa incertidumbre poder, como en ese caso, divertirse con el secreto que se va conteniendo y luego apareciendo su posibilidad de verificación de si estamos interactuando con mi inteligencia artificial en una caja negra. Y también podemos pensar en Alan Turing como el rey decodificador de secretos desarrollando la rama de la informática para deducir los mensajes que estaban mandando los alemanes por la máquina de esta enigma y el generar una contramáquina. O sea que estamos acá y no estamos en Mar del Führer, gracias a Alan Turing. Y después la historia también muy triste de, pasado esa etapa de reconocimiento, es acusado de la homosexualidad, que en realidad es acusado de no haber guardado el secreto de su homosexualidad y luego le dieron dos opciones, o cárcel o castración química. y elige acusación química y tiene un periodo de vida muy tarjeta y finalmente aparece suicidado o muerto por comer accidentalmente una manzana con cianubro. O sea que es una historia terrible y que involucra también su disciplina. No sé si sigue vigente, pero hace un tiempo real como opción. Bueno y para cerrar, conocen este es el agendresista turco, una atracción que circuló varios puntos de Europa y rápidamente en Norteamérica y consistía en un autómata que sabía jugar al ajedrez. Acá hay una imagen. Y no solamente sabía jugar al ajedrez, sino que ganaba casi siempre y hay partidas muy famosas como contra Napoleón. O sea, el conocimiento popular era que existe entonces un ajedrecista autómata que no solamente juega al ajedrez, sino que es invadible prácticamente. Y esto de Alan Polvo volvió loco, porque circulaba en medios y en prensa y hay gente que lo había comprobado como funciona. No sé, la humanidad logró generar un autómata que juega al ajedrez. Y él casi de manera detectivesca trata de analizar como es posible y deduce entonces que había dos jugadores de ajedrez de estatura pequeña que estaban metidos en esa mano. Pero para que la máquina funcione, había también una cosa informática antes de cerrar la caja negra, que consistía en abrir todas las puertas, demostrar que esto estaba vacío y la persona que estaba adentro hacía ciertas conducciones. Entonces había un timing de la apertura de la caja y la posición de la ajedrez. Hay antecedentes también que la iglesia se encargó de hacer desaparecer en un momento y eran autómatas que servían para rezar. Había iglesias que tenían estos santos, que algunos solvieron muy pocos. En un periodo se posibilitaba esta idea de que haya máquinas de rezar. Los islámicos también tenían máquinas que servían para servir, o sea, sirvientes mecánicos que servían aguas y sistemas hidráulicos mecánicos. Y esto que ven acá son autómatas que también en la era pictoriana... No, en Francia, luego de la revolución aparecen con mucho furor. Y este sabía escribir. Escribía y no solamente escribía sino que mojaba la tinta y seguía con los ojos y la sentía con la cabeza cuando terminaba, para que veas lo que escribió. Funcionaba con un sistema de engranajes súper sofisticado, cuyo principio, a nivel programático, era el mismo de las pianolas automáticas, el mismo de robots que se movían. O sea que, descubierto el sistema de engranajes, aparece toda la posibilidad proto-informática de mecanizar con sofisticación este tipo de artilugios. Pero bueno, para un observador es un niño robot que está escribiendo la descripción de lo que hay acá atrás, incluso sabiendo un poco de mecánica y todo, es absolutamente mágico. Así que, para terminar, la importancia del arte y la literatura, quizás para soportar estos momentos de grandes cambios y erupción de la inteligencia artificial, es, nada, los prelatos, los mitos, los cuentos que están alrededor de la artificialidad de algo que tiene cosas que creemos que son naturales. Y en el caso de Gepetto, que ahora lo tenemos en la versión de Disney, me apareció muy fuerte, casi también con los cambios y estas confusiones, con algo de la pronunciación de Gepetto y cuando surge el proyecto de OpenAI, que se llamó GP3 General Resource Transformer, que dicen también casi una pronunciación de GPT, Gepetto, GPT, así que algo se pasó con unir esta idea del creador de un niño artificial casi involuntariamente y GPT como esta tecnología que nos trae la posibilidad de interactuar con cosas que saben escribir, contestarnos, entendernos y hasta anticipar deseos lo que vos comentabas. Que si uno entra a la versión actual de GPT, se va a encontrar con que la primera información que tenés es justamente que produce resultados seguros y más útiles. Si entras un poquito más, te das cuenta que tiene que ver con un montón de controversias que tienen que ver con los sesgos y con errores y alucinaciones, como se llaman a estos resultados que no tienen que ver con la realidad. Y si se fijan que tuvimos seis meses, que a mí nos parece re poco tiempo, no en escala humana, que en seis meses lograron resultados más seguros, más alineados, que también me suena una palabra muy... alineados, y un 82% de posibilidades que el contenido que aparezca sean respuestas factuales, o sea, que no mientan en algún punto, que es el gran drama de Pinocho, que se soluciona en la versión de Disney con una especie de moral, ¿no?, que va entrenando a Pinocho en cada una de las circunstancias, en cuál va a ser la respuesta, pero sobre todo no dar falso testimonio o no mentir. Y hablando de no mentir, las informaciones que nos llegan acerca de tecnologías basadas en inteligencia artificial, sobre todo en estas que producen respuestas a partir de lenguajes escritos en lenguaje natural, son estas. Facebook apagó unos bots porque empezaron a hablar en un idioma inteligible a los seres humanos. Se descubrió que era una fake news, pero en el desarrollo de la nota había características reales, como, por ejemplo, que se llamaban Alice y Bob, que es el nombre técnico que hay cuando hacemos que un agente es un agente A y un agente B. Bueno, en la divulgación de la nota aparece un robot de inteligencia artificial que es Alice y otro que es Bob, que empiezan a... están entrenados para hacer negociaciones, como asistentes virtuales para hacer negociaciones, empiezan a hablar y descubren que lo mejor que podían hacer para que la negociación se beneficie es inventar un idioma en código para que no haya observadores externos viendo el seguimiento de esa negociación y no sean incluidos. O sea, esta es la fake news, ¿no? Pero, por más que sea una fake news, es una historia maravillosa de la capacidad de la inteligencia artificial de generar nuevas maneras de comunicarse. También apareció otra fake news, pero muy interesante también, y es que aparecen habilidades no previstas, como por ejemplo, hablar bengalí, ¿no? También es raro como le hicieron ese idioma, pero supuestamente encontraron que el algoritmo de inteligencia artificial descubrió por sí mismo la posibilidad de traducir textos del bengalí. Después, bueno, se comprobó que no, pero vamos a ver el idioma bengalí para ver ese mérito de la inteligencia artificial, ya que estos textos, párrafos comparados de la carta de la declaración de los derechos humanos, ni en el último, o sea, justo el que elige Wikipedia, ¿no?, para hablar sobre el idioma bengalí y su complejidad, nos describe que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. O sea, en conciencia y razón, por lo tanto, todos deben actuar en espíritu de fraternidad hacia los demás. Y acá está Leonor Rumpel teniendo las distintas frases a conjunto con todas las traducciones de la declaración de los derechos humanos. Así que la pregunta que quería hacerles es acerca de a qué se refiere la carta de la declaración de los derechos humanos con eso de conciencia y razón, ¿no? Porque si entonces todos los seres humanos tienen derecho por tener esa conciencia y razón, y estamos empezando a vivir con instrumentos que parecen tener conciencia en algún punto, porque no sé, parece tener algún tipo de conciencia y razonamiento, bueno, esa es la no pregunta que quiero mirarle. Bueno, una cantidad de información. Tenemos espacio para algún comentario o pregunta y switchamos de participar. Aprovechen ahora. Si, ¿no? Yo voy a los autómatas. Hay cuentos muy lindos de autómatas que escribió Steven Wilthauser, que es un escritor norteamericano contemporáneo, que tiene unos cuentos muy lindos de autómatas, y algunas novelas de César Ayra, vamos a hablar de Ayra y de Diego, así está presente Diego también, que también hay mucha, juega mucho Ayra con autómatas en miniaturas y demás. En La Cena, por ejemplo, que es la novela que después es como una remake de La noche de los muertos vivos, pero en Pringles, pero arranca con una visita que un amigo va y lleva autómatas en miniatura. O sea, los autómatas siempre están muy buenos en la literatura. Bueno, sí, es un gran tema. O al menos a mí me gusta decirlo. Estuvimos jugando con mucha gente ayer, mucha. Así que, es el tema del comercio. Bueno, les agradecemos mucho y los invitamos a quedarse en la próxima mesa que sigue. ¡Gracias! ¡Gracias!